El Gobierno Nacional, en un reciente pronunciamiento, informó que desde el lunes 16 de mayo las instituciones educativas podrían retirar el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados. Asimismo, señaló que para poder hacerlo, los territorios deben cumplir con el 70% de esquemas completos y el 40% de dosis de refuerzo, tal como se había anunciado. Para el caso de Ocaña, el porcentaje se encuentra en un 61% de segunda dosis y un 20% de dosis de refuerzo, es decir, que los estudiantes tendrán que seguir utilizando la mascarilla en los establecimientos educativos para evitar el contagio por COVID-19. De igual manera, el Ministerio de Salud destacó que ahora la responsabilidad recae en los padres de familia y autoridades para seguir insistiendo en la vacunación de los niños.